En las últimas horas y luego de labores de investigación y aportes de fuentes humanas, la Policía del SAR logra la captura de dos hombres dedicados al hurto en todas sus modalidades en la ciudad de Valledupar. Luego de presentarse diferentes quejas en el barrio 5 de enero de esta ciudad, se dispuso de un grupo de investigadores, los cuales tendrían como misión obtener los suficientes elementos materiales probatorios contra un par de jóvenes que atentaban con la tranquilidad del sector. Con la labor ya realizada, se ubican en la carrera 31 con calle 9 Vía Pública de Valledupar y son capturados los señores Jainer José Montero y Carlos Julio Molina. Estas órdenes de detención fueron emitidas por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de hurto calificado agravado. Por lo anterior, se le hace saber los derechos que le corresponden como persona detenida y son dejados a disposición de la Fiscalía 34 local de Valledupar, donde deberán responder por lo anteriormente señalado. Amigo, tu voto opinión 50. Te invito a transformar el Consejo de Valledupar. Estoy de acuerdo. Vamos por el cambio. Como representante de la juventud, ponte la camiseta del verde. Me pongo la camiseta del Partido Verde número 15 por el Consejo de Valledupar. Mi voto es mi opinión y el tuyo. Marca el Partido Verde número 15. El Consejo, el candidato del pueblo. Marca el 15, Partido Verde.